¿Qué es el sistema farmacéutico? Quería contarles que esto es parte de un trabajo que veníamos haciendo y que venimos haciendo, porque el equipo de LIPROS es el mismo, de hace mucho tiempo, con una mirada totalmente distinta de cómo tiene que ser la obra social. La independencia que nos va a dar como obra social, como financiadores, tener esta posibilidad de manejar nosotros el sistema farmacéutico, por supuesto que en un acuerdo con el colegio y demás, pero va a poner pautas muy claras de cómo se debe y cómo debe regir la obra social en el ámbito de los medicamentos. Como ustedes saben, se gasta mucho dinero, si el LIPROS, por más que auditó, nunca dejó de dar lo que correspondía. Pero también es claro, y hay que decirlo, nosotros hemos hecho un ahorro muy importante con la auditoría externa, que la auditoría externa se hace sobre los médicos, no se hace sobre los afiliados. Entonces, el segundo paso era este, la instrumentación de la receta, y el tercer paso es el validador propio, que ya el LIPROS lo está terminando y tenemos falta de algunas cosas desde el punto de vista informático. Esto le va a dar un poder al instituto que hoy lo tiene pagando, pero va a tener otro, que es mucho más importante todavía, que es regir sobre qué se tiene que pedir, qué no se tiene que pedir, qué no se va a cubrir de ninguna manera el listado negativo, un formulario terapéutico. Y por esas cosas de la vida, ahora me toca estar en el Ministerio de Salud y todo esto lo vamos a hacer en conjunto, y esto le va a dar otra fuerza, porque entre el Ministerio y el Instituto tenemos cubierto el 70% de la población de Río Negro, entonces el mismo formulario terapéutico con alguna instrumentación distinta, con algún tema para internados y demás, lo vamos a aplicar en el Ministerio de Salud.